¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Fortnite y en esta ocasión les dejo el clip completando la misión del día número 12 del Festival de Invierno. Esta indica enciendo una fogata mientras tienes los pies congelados. En pantalla les dejo la imagen con la ubicación marcada de las fogatas por el mapa. Bastaría con encontrar alguna granada fresquera y acercarnos a una fogata. Una vez al lado de la fogata nos tiramos la granada para que se nos congelen los pies y una vez que tenemos el efecto de congelado, encendemos la fogata. También podemos congelar nuestros pies rompiendo algún muñeco de nieve que esté cerca. Para prevenir pueden construir algunas paredes ya que una vez que se congelan salen disparados. Y eso sería todo por este desafío del día 12.